El Coleo Y un público emocionado Oírle la gritazón Cuando el toro da la vuelta Bajo sol y nubarrón Coleando de manga en manga Ha sido mi profesión Con estilo y disciplina Hago buena puntuación Sacando un toro de puerta Siento alegría y emoción Y por las venas me corre la sangre De un buen campeón Cuantas tardes de febrero Te sigas de galardón Y de amores pasajeros También diría que un montón Mi caballo compañero Que estimo de corazón Con él no hay toro matrero Ni pesado ni correlo Que lo diga Castañeda Que tiene buena visión Si a mí un toro se me queda Sin sacarle puntuación Cierto es que siento pereza Cuando compite Colón Porque tiene buen caballo Y es bien duro el sacudón Cuando este turno Lo narra la nueva revelación Llamada Yesenia Suárez De garganta y de pulmón Gritando cacho en la manga Se vino ese entoronón Campanilla en la primera Segura es su millón Colear que un día fue mi sueño Y hoy lo hago con devoción Compitiendo con los buenos Que integran el pelotón Y siguiéndole la huella Al campeón de campeón Rafael Ángel Zambrano Orgullo de mi nación Hoy gracias a un buen caballo Yo sigo con mi afición En tardes de coleaderas Voy de región en región Testigo Giovanni Sánchez Anotado en el renglón De los buenos narradores Que defienden el folclor Lo montó ya en este cacho Sabanero un gran señor Julio Eduardo en el mundial Y toda su integración Osvaldo Franco en Arauca Y otro resto en la opusión Son testigos que el coleo Palpita en mi corazón Coleador soy con orgullo Y gracias a la elección Del campeón Hermes Montaña Que es leyenda en su actuación Apartado a media silla No tiene comparación Y el compa Ronald Molano Que es un pollo de botón Compa y Fernando Camacho Suajín que es en el arción Que es lo que viene Es coleo según la federación Mi fama Lirio Barrera En vueltas en el playboy Que los jueces ya le esperan Pa' coronarlo campeón A todos los coleadores Sin ninguna distinción Luchemos por el coleo Que es a nuestra tradición Que viva toro caballo Manga mujer y canción Y que el joropo y coleo No paren la promoción Manga mujer y canción